Pedro Ortega, del sector Zona Franca, dio a conocer que este año está proyectado la generación de 10.000 nuevos empleos. Se están generando algunos empleos, otras empresas están pidiendo abrir un tercer turno, van a trabajar de noche en vista de que algunos contratos de trabajo, las marcas les dieron más contratos, especialmente en Rivas, que ya hay un tercer turno, los trabajadores en Rivas están trabajando un tercer turno, otro tercer turno también se abrió en otra empresa, en Mazatepe, aunque como hemos dicho nosotros, no estas empresas no han invertido, sino lo que han hecho es ampliar sus números de trabajadores con un tercer turno, un tercer turno nocturno, y esperamos que a finales de este año todos los sectores del sector Zona Franca generemos 10.000 nuevos empleos en Nicaragua. ¿Esto tiene un plan de diferentes sectores? Sí, el sector agropecuario, el sector de las camaroneras, el sector banano también, el sector tabaco, arneses, textil, y los call centers. Esperamos pues al menos mantener un crecimiento económico y en volumen con los comparados, con los de este año, pues que fue más del 5% que obtuvimos en crecimiento en volumen y también en crecimiento en exportaciones hacia Estados Unidos especialmente. Ortega afirma que el sector agropecuario está teniendo buenos resultados, donde hay inversión en la costa caribe con la palma africana. Dos empresas que ya fueron autorizadas por la Comisión de Zona Franca para industrializar el cacao, dos empresas que van a estar en el Atlántico, que va a generar también más de 2.000 empleos, y también algunos call centers que también van a abrir operaciones a algunas empresas, y ahorita los va a beneficiar creo a Nicaragua con el nuevo acuerdo que hubo entre México, Canadá y Estados Unidos, el sector automotor y arneses, en vista de que en ese tratado comercial con México los salarios van a ser casi igual que un trabajador automotor y en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, creo que aquí van a aperturarse, ¿verdad? Las empresas de arneses que están en Nicaragua creo que van a ampliarse para el segundo semestre de este año, ¿verdad? Lo cual, ¿verdad? Los va a venir a beneficiar. Noticias 12, Darlen Tellez.